Hacer deporte, comer más saludable, aprender inglés, pintar la casa, ordenar el trastero, ahorrar para ese viaje soñado, muchas opciones para hacerlas realidad en este nuevo año 2018. Se aproxima al final de año y con él la lista con los propósitos para el nuevo año que entra, propósitos que casi nunca pasan del papel a la realidad. Para conseguirlo, tan simple como colgar esa lista en la nevera y comenzar desde hoy mismo con los cambios, siempre hay que marcarse objetivos sencillos y poco a poco, una vez superados, ir poniendo nuevos retos a nuestra vida. La confianza en uno mismo es esencial para hacer realidad esos sueños, si nos imaginamos cumpliendo las metas nos motivaremos más a hacerlas realidad. Por ello de la importancia de que tus metas sean realistas, estén a tu alcance y dependan tan solo de ti. Si te pones metas muy difíciles y casi imposibles nos desmotivaremos y serás frustrante para nosotros llevarlas a cabo. Podemos ser más concretos en algunos propósitos para que se nos haga más fácil, como por ejemplo en vez de poner tengo que comer sano, puedes poner comer de dos a tres porciones de frutas y verduras al día. Apóyate en tus familiares y amigos para que te ayuden a conseguir tus sueños, ellos te conocen y sabrán cómo puedes lograrlos. Serán tu mejor apoyo y no dejarán que te rindas fácilmente. Yo ya escribí en una libreta todas mis metas para el próximo año. Y vosotros. Y vosotros. Y vosotros.